En las últimas horas, la llamada de un integrante de la red alerta a patrulleros de la estación de policía Chimichagua en turno. La llamada informaba la presencia de un sujeto en actitud sospechosa en el sector del polideportivo del municipio, quien se escondía cuando una patrulla pasaba por el sector. Con las características del sujeto brindadas por el ciudadano, se organiza un operativo el cual permite sorprender a este hombre evitando que se escapara. El hombre capturado es identificado como Miguel Ángel Villalobos Moreno, 22 años de edad, el cual se había fugado de un sitio de reclusión en la ciudad de Bailupar, el pasado 6 de mayo del 2019, donde pagaba una condena de 72 meses de prisión, impuesta por el juzgado segundo penal con funciones de control de garantías de la ciudad de Bailupar, mediante sentencia del 6 de marzo del año 2019 por el delito de hurto calificado y agravado. Adicionalmente, Villalobos está indiciado en la ciudad de Bailupar en tres procesos por los delitos de violencia contra servidor público, hurto calificado y agravado, y porte de arma de fuego. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fuga de presos y fue trasladado a la capital de Cesar para que continúe pagando la condena. Hola, Bailupar, te saluda tu candidato al Consejo, Reinaldo Vega Zuleta. En materia de seguridad, sería para mí fácil venir a ofrecer aumento de pie de fuerza, ofrecer cámaras de seguridad en todos los barrios, pero esa no es función de un concejal porque nosotros no somos ordenadores de gastos. Nuestra principal función es hacer control político. Y me comprometo que desde el Consejo Municipal de Bailupar, citaré a un debate o a lo que sea necesario sobre la seguridad. Y en ese debate profundemos la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Necesitamos un funcionario 24 horas del día, 7 días de la semana, dedicado a la seguridad de nosotros los vallenatos. Queremos volver a este Valle de Bailupar de antes, donde nos sentábamos en las puertas de nuestras casas sin miedo a ser atracados, donde nuestros niños y niñas jugaban a Kimball, a Yerwin, a los diferentes deportes y juegos que nos gustan a nosotros los vallenatos. Por eso, este 27 de octubre, te invito a marcar en el tarjetón el partido de la U y el número 5 al Consejo Municipal de Bailupar.